Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que empieza a brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que nuestro corazón esté preparado para la misión. Que podamos decirte sí a los retos que se nos presentan en la vida. Que seamos personas llenas de alegría, personas llenas de esperanza, con ganas de trabajar en tu nombre. Prepáranos, oh Señor, en esta fiesta de la ascensión para poder estar abiertos a tu Espíritu Santo. Que el entrenamiento que nos das tú en la vida cotidiana sea plenificado con la presencia del Espíritu en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este fin de semana, entonces, tenemos la fiesta de la ascensión. La lectura, volvemos al Evangelio de Marcos. Hemos estado examinando el Evangelio de Juan, que como les he contado, no hay un ciclo litúrgico para Juan. Hay uno para Marcos, uno para Mateo y otro para Lucas. Pero entonces Juan, como es tan intenso y tan profundo, se agarran ciertos de sus evangelios para completar durante el año. Y en la Pascua, escuchamos bastante del Evangelio de San Juan, así como de los hechos de los apóstoles. Este domingo de la ascensión, nos detenemos de escuchar el Evangelio de San Juan y nos vamos al del ciclo litúrgico año B, que es el Evangelio de Marcos. Ahorita les cuento qué pensamos de ese texto. Por el momento, proyecto, lo que tenemos, está en Marcos 16, que es el último capítulo del Evangelio de San Marcos. Y vamos a identificar ciertas cosas que son importantes para nosotros. Las voy a tratar de ir marcando en lo posible para que estemos ya listos a verlas, a identificarlas. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Les dijo, Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Subrayé ciertas cositas. Uno para contarles que este evangelio de San Marcos terminaba con la crucifixión y terminaba con el texto que agregué. Parte de esto, hasta el versículo 13, no viene este domingo, pero lo agregué porque esto fue lo último que escribió la comunidad de Mateo cuando compuso el evangelio. Luego le agregaron del versículo 14 en adelante, como ya alguna vez había contado, el evangelio de Marcos fue el primero que se escribió y entonces para el año 70 ya estaba compuesto. Las comunidades ya lo estaban revisando, aprendiendo, orando sobre él, pero el evangelio de San Mateo entonces no se preocupó por escribir sobre la resurrección, porque ellos tenían fresca la memoria. Lo que él quiso es toda la preparación disipular que hizo Jesús con ellos es así escribirla, escribir el proceso de la vida, pasión, muerte y después la resurrección, pero que fue rápidamente descrita. En la madrugada del primer día de la semana se apareció a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Nos contó ya una cosa, pero fue a comunicar a los discípulos que estaban tristes y llorosos, con una tristeza inmensa. Al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron y así va a continuar el evangelio hasta que termina en el versículo 13. Luego, cuando ya la comunidad se solidifica y aparece el evangelio de Mateo ya por el año 80, entonces ya no es lo mismo. Ya este señor tiene la posibilidad de escuchar lo que Mateo y luego Lucas también comparten. Ya la comunidad de San Juan también ya está creciendo para esos tiempos después. Entonces ya como que va a entrar en la mente de los que van envejeciendo en la comunidad de Marcos, poder poner algo sobre la resurrección y entonces lo escriben lo que escuchamos ahorita, que es la segunda parte del versículo 14 en adelante. Importante también es que no hay mucha, mucha explicación. Ahorita explico por qué, pero sí nos declara lo mismo que hizo Jesús cuando los envió a la misión. Ir por todo el mundo y proclamar la buena noticia, la buena nueva a toda la creación. El que se ha bautizado y crea se salvará y el que no se condenará. Simple como eso. Creer en la palabra del Señor te trae una vida nueva, te salva. Cuando tú no crees y la rechazas, entonces no es que alguien te condene, sino que tú mismo te estás echando fuera de la creación, de la nueva creación en Dios. Entonces, por supuesto, no recibe la gracia y las señales que acompañan a los que creen en el nombre de Jesús. También las habían sucedido cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, pero no a todas las naciones, sino solamente a las ovejas descarriadas de Israel. Y agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño, decía el texto. Esto para nosotros se relaciona en el último capítulo, capítulo 28, de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes pueden encontrar un naufragio de San Pablo. Y dice el texto que entonces, para cuando alcanzaron tierra, nadaron hasta la tierra y que entonces San Pablo va a ser mordido por una serpiente mientras estaban haciendo un fuego. Él tratando de atizar el fuego, lo muerde una serpiente dos veces. Y la gente del lugar pensó, este ha de ser un criminal porque aquí Dios lo está castigando y lo va a morder para que se muera y no se murió. Y más bien, San Pablo oró por alguien que estaba enfermo y se sanó. Entonces, la imagen completamente cambió de ellos. Este no es un hombre que está maldito, sino que está bendito. Bueno, pero eso está en Hechos de los Apóstoles, no está en Marcos. Solamente para decir, como que se cumplía también en la vida de San Pablo, eso de agarrar serpientes en sus manos, que en el Evangelio de Marcos es más una alegoría, una imagen serpiente es sinónimo del pecado. Agarrarán el pecado en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Como diciendo, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Tú tienes la última palabra en Dios y lo importante es que tú dediques tu corazón al Señor. Bueno, me salto un poquito para explicar qué, por qué es que San Marcos entonces no había contado lo de la resurrección al principio de su historia, porque para ellos el resucitado seguía con ellos. No había necesidad de escribirlo. Todo lo que contó de las maravillas de Jesús durante la vida pública se continúan realizando en la comunidad primitiva, en la comunidad de San Marcos y en las otras comunidades que se van desarrollando, en Antioquía, en Siria, en Chipre. Bueno, pero hay una conciencia entonces de que Dios sigue en ellos, que Jesucristo todavía está vivo en medio de la comunidad. Entonces no hay que contar lo de la resurrección. Marcos nos deja un final abierto, pongo aquí. La historia continúa y es al lector que ha llegado hasta este punto de completar la misión. El problema es que nosotros no conocimos lo que restaba después de la muerte y la resurrección. ¿Qué pasó cuando resucitó? ¿Qué pasó con la comunidad? Eso no lo sabemos nosotros los lectores de dos mil años después. Pero los lectores del año 70 sí lo sabían, porque ellos estaban cantando gloria a Dios, viviendo juntos en comunidad y confiando en el poder del resucitado. Ese estilo literario entonces de San Marcos deja la historia abierta para que sea la comunidad la que viva al resucitado y entonces ya no hay que terminar el libro. Ellos son el libro. ¿Dónde encontramos ese estilo literario? En un ejemplo en Lucas. ¿Se acuerdan en Lucas con el hijo pródigo? Recuerdan que el papá, pues, le dio la herencia al hijo que le llamamos pródigo, pero que se fue, la malgastó y regresó. El muchacho se disculpa con el papá. El papá ni atención le prestó a las palabras del muchacho. Para el papá lo más importante que mi hijo está de regreso. Si te estabas muerto, ya estás vivo. Así que vente para adentro, un anillo para darte la dignidad, ponte sandalias en los pies. Es decir, tienes un lugar en esta finca, en esta hacienda y vamos a hacer fiesta. Dice el texto, vino el hermano mayor y el hermano mayor preguntó ¿por qué hay fiesta? Y se enojó con el papá cuando se dio cuenta que era el muchacho que había pedido la herencia, que se había ido a malgastarla y que ahora había regresado con la cola entre las piernas. Y regaña al papá ¿por qué lo aceptaste? Bueno, resulta que el papá le trata de explicar por qué. Es que, como le dice el muchacho, ese tu hijo y el papá le dice, ese tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Ven a la fiesta. Ahí termina el texto. No nos dice si el hermano mayor entró, pero el lector tiene que tomar esa decisión. ¿Entrarías tú si un hermano que ha malgastado la fortuna se regresa a la casa y el Padre Dios lo perdona? Yo les he contado, pues uno a veces, yo recuerdo que con mi hermano, el mayor, él había tenido unos tiempos difíciles, pero se convirtió. Y lo lindo de su conversión es que trajo una alegría muy grande, pero también él comenzó a avanzar bastante en los grupos de oración a los que yo ya estaba asistiendo desde hacía ratos. Pero por supuesto, tal vez yo no le estaba echando ganas y mi hermano, que sí llegó sediento después de su conversión, él comenzó a avanzar a pasos agigantados. Y entonces, en un momento, yo me acuerdo celoso, yo dije, ¿por qué él y no yo? Y pues, porque así es la vida. Y el Señor ahorita está recibiendo a este hijo pródigo y así es. Así que ahí me calmé. Pero esa es la experiencia personal de una persona que vive en la comunidad de los redimidos. Es que tú te sentirías traicionado por el Señor si lo que tú has pedido para ti se le concede a otro. Y eso es lo que Marcos quiere completar en su evangelio. Como el hijo pródigo necesita una respuesta del lector, ¿qué piensas tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías tú si el hijo pródigo lo reciben con bombos y platillos? El evangelio de Marcos va a decir, pues mire que al principio no le creyeron, ni a María Magdalena, ni a los discípulos que bajaron a la aldea, que nosotros decimos Emaús. No lo dicen Marcos, pero son los únicos que en los otros evangelios se nos dice que bajaron a Emaús y Jesús se les apareció y ellos se regresaron. Y la comunidad primitiva entonces es la que tiene que continuar la historia. Tiene que creer sin ver y eso es lo importante. El creer, el vivir una vida por la fe. Ya no está Cristo con nosotros, pero está Cristo en nosotros. Y entonces la comunidad primitiva se vuelve ya rostro de Cristo. ¿El miedo vence? No. Dice el texto que por supuesto al principio ellos no creyeron, no creyeron. Ha de haber sido difícil para la comunidad cristiana. El evangelio, el final de este evangelio, perdón, no es el miedo, aunque diga que no les creyeron. Pero más bien es la pregunta al lector. ¿Tienes tú miedo de proclamar esta noticia? ¿Necesitas que Jesús venga a regañarte para que te entre el valor de salir? Decía Marcos 16, 14. Por último, después de que había contado María Magdalena, los que fueron a la aldea regresaron y contaron y no les creyeron. Pues por último, dice el texto, como último recurso, estando ellos a la mesa, los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Pero usted ponga atención a esta frasecita, estando a la mesa. Y por eso busqué esta ilustración. Porque estando a la mesa es la eucaristía, es en la eucaristía, por último, que el Señor les hace ver y entender. Yo estoy con ustedes y cada vez que comen de este cuerpo y de esta sangre, yo estoy en sus corazones. Ya es una presencia diferente y entonces ellos van a continuar entonces. A los discípulos se les llama a aquellos que estuvieron con él. Entonces, recuerde, cuando María Magdalena fue a decirle a aquellos que estuvieron con él, ellos que estaban tristes y llorosos, ellos no creyeron. Pero entonces, esos que estuvieron con él, que han comido con él y todavía se sientan a la mesa a partir el pan eucarístico, ellos tienen que entender entonces, él está vivo. Y son los que tienen que vivir como si él está con ellos en la fe. Es la nueva presencia de Jesús. Entonces, son ellos quienes tienen que responder. No, 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 no tiene que aparecerse Jesús en realidad, no tendría, se les apareció, pero no debió haberse aparecido, debieron haber creído. El resumen es entonces, hay unas apariciones, dos casos, el envío y los signos que acompañan, se les presenta por tercera vez en la cena y les dice lo que tiene que pasar y los envía. Y les dice los signos que los van a acompañar. Jesús se va a la diestra de Dios Padre, pero dice el texto y así era como terminaba. Jesús actúa a través de ellos y salva al mundo a través de estos discípulos. Ellos ahora son los nuevos Cristos. Me regreso al texto para que lo comprueben. Aquí está. Ellos salieron a predicar por todas partes colaborando el Señor. Fíjese como lo escribe Marcos. Colaborándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Esa es la manera entonces. Entonces, en fe usted salga, usted vaya a predicar, usted viva su vida cristiana, que Dios le va a colaborar en ese testimonio y va a confirmar la palabra con señales que los van a acompañar. Esa es una comunidad viva entonces. Entonces, porque esto de la ascensión y para esto me salgo del de compartir la pantalla y digo, recuerde que el Cristo físico podía solamente ir a un pueblo cada día por decir algo. Puede ir a un pueblo a la vez con su Espíritu Santo después de la ascensión ya puede ir a todos los lugares al mismo tiempo. Y por eso es que nosotros en las eucaristías nuestras, en los grupos de oración, cuando tú estás solo, sola en la casa haciendo oración, allí está el Señor también. Es una nueva forma de presencia. La presencia física es limitante a un tiempo y a un espacio. Solamente al tiempo de Jesús en la Palestina de hace dos mil años, hace dos mil veintiún años, pero ahora con el Espíritu Santo y su ascensión al cielo, ya Jesús es el Señor de la historia. Desde la diestra de Dios Padre, Jesús puede observar toda la historia, de principio a final. Y para Él, todo es presente. Para nosotros es una presencia fuerte en lo invisible, que se vuelve carne en usted y en mí. Por eso decía, somos nosotros los nuevos Cristos. La manera como yo hablo, voy a sentir que el Señor me colabora con palabras para poder predicar. Y cuando estoy haciendo servicios a los hermanos, cooperando y asistencia, el Señor produce señales en mí, en aquello que hago, diciendo, estoy presente. Entonces, si Jesús viviera todavía hoy, estaría limitado a un solo lugar. Y los católicos de Quebec dirían, ah, no, no, pero nosotros queremos que venga a Quebec a darnos las instrucciones. Y los de San Diego, no, 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 que venga primero a San Diego para darnos instrucciones a nosotros. Entonces, la presencia espiritual es mucho más profunda y más extensiva. Y lo que está diciendo es, estoy con todos. Porque el nivel donde está Jesús a la diestra de Dios Padre, es sobre toda la creación. Desde el principio del universo, desde el principio de todo cuanto ha existido, que nosotros no tenemos ni manera de pensar en esa profundidad. Hasta el final y donde Dios existía antes, en y existirá todavía después. Nos hace parte a nosotros de esa creación entonces. Bueno, me meto otra vez para compartir el texto. Me salto a una tercera parte. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos que no conocieron a Jesús? San Pablo no lo conoció. San Pablo lo conoció por revelación personal. Pero San Pablo no fue a una predicación de Jesús. San Pablo no estuvo en la crucifixión. Entonces, todo lo que San Pablo escuchó de Jesús era por la comunidad cristiana. Por el testimonio de los de la comunidad cristiana. Y estaba lleno de ira contra ellos. Agarro un ejemplo, un texto de Hechos 16. Y me perdonan que haga este otro texto distinto. Es para relacionar entonces el evangelio de Marcos dándonos, que nos dejó en ascuas al principio. Pero era porque la comunidad cristiana tenía que completar el evangelio con la vida personal y el testimonio personal. Nos contó lo necesario y es Jesús se apareció. No le creyeron. Jesús entonces les reprocha su incredulidad. Les da una misión y les da una promesa. Que habrá que él va a colaborar con ellos y la palabra se volverá obra en la en el trabajo misionero de la comunidad. Pero entonces es donde yo quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿cómo hizo la primera comunidad cristiana para vivir, para sentir esa presencia del Señor? ¿Cómo vivieron ellos esa idea Cristo? Que lo oraban, por supuesto, oraron por ellos, vino el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vivieron? Hay un ejemplo en Hechos 16, del 22 al 34. El contexto, Pablo y Silas son dos grandes predicadores. Los dos van a morir muy seguido, como por el año 65 después de Jesucristo. Antes de, perdón, año 65 después de Jesucristo. Entonces, resulta que Pablo y Silas llegan a Filipo, que es la carta a los filipenses. Entonces, cuando llegaron y estaban en Filipo, había una muchacha que tenía como un demonio y hacía adivinaciones en nombre de ese demonio. Ella era esclava y los dueños hacían dinero con las adivinaciones que ella hacía. Llega Pablo y Silas y ella comienza a seguirlos y ellos liberan a esta muchacha de ese demonio. Los amos de ella se enojan y denuncian a Pablo y a Silas y la gente se revuelve contra ellos. Y dice entonces que la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas por hacer una cosa buena. Y los magistrados, ya ahora no solamente era el pueblo, ahora es todo el mundo está en contra de Pablo y Silas. Y ordenaron que los desnudaran, ay Dios mío, y que los azotaran. Entonces ya esto es, los azotes normalmente son 39 más 1, son 40 azotes para cada uno. Después de azotarlos desnudos, pobrecitos, pobrecitos, a carne viva, después de azotarlos mucho, y nos acentúa en griego, que fue mucho lo que les dieron. Los metieron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro. En griego dice el calabozo del fondo. Que es ahí donde meten entonces a las personas que son más peligrosas. Para encerrarlas al final de una caverna, las prisiones eran como cavernas para evitar que se fueran a escapar. Para poder meter a esta gente a esa, digamos, cárcel, a ese espacio profundo, al calabozo más profundo, lo que hacen normalmente es que les dan más palo, les dan más látigo, les dan más golpes para que queden tan cansados que no reaccionen contra el que los va a meter, el carcelero en este caso. Entonces medios muertos los meten y para colmo dice, les aseguró los pies en el cepo. Es decir, les puso, aquí les puse una ilustración, el cepo, les amarraron los pies para que ni se levanten, ni traten de correr, ni puedan caminar. Pero están en el calabozo más profundo. Esta ilustración tiene una ventanita, pues en la puerta, con luz. No, eso no, a menos que venga alguien con una antorcha, eso es oscurísimo. A eso de la medianoche, medianoche, esa palabra es importante, porque a estos dos les ha ido bien mal, proclamando el evangelio. Como les decía ahorita, tratando de hacer algo bueno, los agarraron a palo, los agarraron a latigazos, 40 menos uno. Bueno, es 40 menos uno es la cuenta, perdón. En todo caso, que los hayan golpeado, que los hayan rechazado, que los hayan metido a la cárcel y aún al calabozo más profundo, esa es una medianoche. Uno se preguntaría, cuando a uno le está yendo mal y que está sufriendo, ¿qué he hecho? ¿Por qué me está pasando esto? Es el momento de una confusión terrible. Pero fíjese que ellos están en la medianoche, en el momento más oscuro de su experiencia, y dice que Pablo y Silas estaban en oración. Y esto me encanta, porque en el momento de más dolor y oscuridad, estos dos cristianos que no conocieron a Jesús, que no vieron sus milagros, ellos no lo vieron caminar sobre las aguas, a ellos les contaron, ellos leyeron los evangelios, y a ellos se oró sobre ellos para que viniera el Espíritu Santo. Y mire cómo viven las duras y las maduras. En la medianoche de su ministerio, Pablo y Silas estaban en oración, bien castigados, molidos a palo, y en el calabozo más profundo, con un cepo en los pies, y están en oración, cantando himnos al Señor. Cuando usted está con el dolor más grande, comienza a cantar, alabanzas al Señor, te alabaré, alabaré. A veces uno quisiera, no le sale. Pero esta es la experiencia de aquellos, vuelvo a repetir, porque para mí es muy lindo pensar, en esa gente que creyó, en esa gente que sintió la presencia del Espíritu Santo, y que vivió una vida profunda, con un testimonio bien certero y aterrizado. No querían andar pensando, revelate en nosotros Jesús de tal manera, dame una pruebita de que tú estás vivo. No, ya creemos. Y para nosotros lo importante es tener fe, y que esa fe se vuelva carne en lo que nosotros hacemos. ¿Empiezan a insultar al carcelero? No. ¿Empiezan a insultar su mala suerte? No. En oración, cantando himnos al Señor. Solamente el cantar himnos en medio de la noche, es lo que te puede liberar de un odio extremo, de una desilusión profunda. Solamente ese cantar en medio de la noche puede pedirle al mal, lárgate, no tienes lugar en mi corazón. Me latigaron los problemas, pero en mi oración yo le doy gracias y gloria a Dios, y no permito que ese dolor me quite mi alegría. Entonces, triunfa el mal. La oscuridad no triunfa para nada. Los otros presos lo escuchaban. Los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Esto es describiendo un hecho físico, pero es también un hecho espiritual. Es que es la alabanza en medio de la noche la que suelta las cadenas de nuestro corazón. Y es un terremoto. ¿Qué quiere decir un terremoto en término bíblico? Nada queda como antes. Todo cambia cuando tú oras, cuando cantas himnos al Señor. Pues se sacudieron todos los cimientos y ahora entonces se abrieron todas las puertas. ¿Qué le pasa a un carcelero cuando se le salen los presos? En el capítulo 12, versículo 16, si no me equivoco, de los hechos de los apóstoles, 12, hechos 12, cuando quieran irlo a buscar, versículo 19, si no estoy mal, Pedro estaba en prisión y a Pedro un ángel lo libera y lo va sacando de la prisión. Al final de cuentas, Herodes al día siguiente manda a buscarlos y dice, vieron la prisión y todo estaba perfecto, como si nada hubiera pasado, pero Pedro no estaba ahí. Y entonces Herodes se enojó tanto que juzgó a los soldados que estaban encargados de cuidar la prisión y cuidar que no se escapara Pedro y los ejecutó. Esa es la pena para aquel que deja salir a los presos. Este tipo, el carcelero de esta cárcel, él sabía, me van a matar. Pues el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Este es el hombre que seguro le causó mucho dolor a San Pablo. Pero mire que San Pablo no tiene un disgusto con él. No quiere que se haga daño. Ay, échate con esa espada para que sufras, cobarde. Para que sepas lo que es sufrir. Que te castigue lo que sea. Imagínese todo lo que uno pudiese pensar para que a una persona le ocurriera algo malo. Como que hay que pagar entonces lo malo que me ha hecho a mí. San Pablo dice, no. El mal que alguien me haya hecho a mí se termina aquí, donde están mis heridas. Pero más allá, nada. Lo que va a haber es perdón. Y en lugar de dejarlo que se haga daño, le dicen, no te hagas daño. Aquí estamos. Como quien dice, nos importas. Nosotros no queremos que lo que nos pasó a nosotros te pase a ti. Es muy lindo. Es tener ese corazón y esa compasión por alguien que les ha hecho daño. Eso es divino. Vuelvo a repetir. Ni Silas ni San Pablo vieron a Jesús haciendo milagros. No hablaron con él. No cenaron en la última cena con él. A ellos les contaron lo que él hizo. Y así es como vive la primera comunidad. Los primeros cristianos, así es como están viviendo su fe. San Pablo murió en el año 65. Y Silas también, para ser quita. Marcos se publicó en el año 70. Aún San Pablo y Silas nunca vieron un evangelio. No alcanzaron a leer un evangelio completo. A ellos les contaron las historias de viva voz. oraron por ellos y oraban y cantaban salmos como lo hicieron en la prisión. Esa es la vida cristiana que ellos tuvieron. Vuelvo a repetir. Por eso San Marcos como que no tuvo que contar nada después de la muerte de Jesús. Como que es ya ustedes saben lo que tienen que hacer. El que vivió y el que murió en la cruz. Hijo de Dios. Él vivirá en ustedes. Ahora completen ustedes lo que este señor les mandó. Y la comunidad cristiana comenzó a vivir este testimonio profundo de amor por el señor. Dice el texto entonces. No hagan nada. El carcelero pidió una lámpara. Se precipitó hacia adentro y temblando pobrecito se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó ¿qué debo hacer entonces para salvarme? Ellos le contestaron cree en el señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Esto es lo que en lo que San Pablo y San Silas diré yo creen. Creemos en el señor Jesús y le cantamos salmos. la escritura del antiguo testamento se cumplió en él y él no está muerto está vivo en nosotros y nos mandó a predicar y cada vez que prediquemos él va a corroborar va a colaborar también con nuestra predicación con signos y fíjese que ellos lo creen y eso es lo que ellos le recomiendan a este carcelero y te contamos te salvarás tú y tu familia. La experiencia de creer en este señor es impresionante te cambia la vida es el señor y por eso el texto dice después el carcelero se los llevó a parte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos después los invitó a su casa les preparó la mesa celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios y así es y por supuesto aquí yo no me salté un versículo y es que el carcelero les lavó las heridas el que había hecho daño ahora se volvió sanador y ofreció esta fiesta por ellos les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos eso es lo que hace la experiencia cristiana y es lo que nos describe hechos de los apóstoles en dos de sus discípulos que luego nosotros llamaremos san pablo entonces lo que hice fue pues mostrarles el evangelio de marcos lo sencillo y les expliqué por qué es que le explica de esa manera tan corta la segunda parte cómo lo describía lucas esa ascensión que es la que vamos a escuchar de primera lectura este domingo pero tercero me importaba que esa experiencia descrita por san marcos bien corta cómo la vivió la primera comunidad cómo creyó ese en ese jesús señor que murió y resucitó pero del cual marcos no contó muchos detalles y cómo lo vivió fue como estos dos entonces para meditar me siento llamado interpelado por el mandato misionero del señor a sus discípulos entiendo que este mandato es siempre nuevo y actual el señor me invita a salir de dónde y hacia dónde cuáles son mis lugares de comodidad en mi casa en el grupo la parroquia dónde estoy yo que no quiero salir de ese cascarón ya con lo poquito que hago eso es suficiente y el señor quisiera que que expandieras un poquito los terrenos de predicación estoy dispuesto a ir abandonándolos esos territorios seguros por otros más grandes poco a poco entiendo que ser discípulo nunca puede ir separado de ser misionero discípulo yo puedo ser discípulo solo en silencio pero viene junto con algo misionero entonces esto no solamente es una experiencia personal devoción privada es contacto de misión con los demás lo que hizo san pablo lo que hizo siglas y lo que hicieron los discípulos fueron a predicar contemplar a jesús elevado al cielo me lleva a querer reconocer su camino es decir jesús estuvo aquí y se fue para allá y me está diciendo tu camino ahora entonces también comienza aquí en la tierra y termina acá en el cielo eso quiere decir que también yo tengo una invitación a pasar a la vida eterna lo entiendo actualmente mi vida de fe es un camino de ascenso o de descenso como vas en tu vida te sientes que avanzas un poquito hacia arriba y que luego te bajas otra vez me dejo guiar y conducir por dios pongo mi camino en las manos de dios para conocer su voluntad y de esta forma poder cumplirla es decir ir en ascenso creo que el señor se encuentra presente entre nosotros también hoy por lo tanto estoy solo lo busco lo adoro en la eucaristía y es la parte personal de nuestro seguimiento el seguimiento de cristo al cristo que ya no veo y que no le pido que se haga físico que se haga físico en mí en mi corazón haz tu morada vuélvete cristo en mí que se forme jesús en cada uno de nosotros señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén lena es que sea traducción la señora